El expresidente Hipólito Mejía ha sido categórico en sus recientes declaraciones ante los medios y es que se ha referido a diversos aspectos referentes a la situación actual del país en el ámbito político. Entre estos la posición de la Iglesia Católica. Esa gente no se restaña, espojan las cosas con paciencia, que respeten, que no sigan embriagados de poder porque esto es peligroso. Emborracharse de poder es peligroso y yo pienso que hay mucha gente que está en bocracho, que está equivocado, que no jueguen. En relación a las encuestas realizadas sobre popularidad de diversos precandidatos, manifestó. No quisiera caer en ese terreno, porque era con usted. Yo no pagué esa encuesta. O sea, que si tú le pagas a una gente... ¿Esa es la oposición? Yo no lo sé, pero yo me haga puntero o no me haga puntero, yo no tengo mucha fe en eso, ¿no? Porque a veces voy a ganar con uno. Aunque yo no pago de cuesta, para que no se parezca. Si nunca he pagado. Ni creo en una vaina que han inventado, se llama percepción. La percepción mía es al seno de la sociedad. Y nosotros tenemos que inscribir. Por eso yo le digo la verdad, ahí la gente. Incriban y nos vayan con cuentos, porque ahí que vamos a pasar revistas el día 31, del mes de mayo, vamos a ver en cada zona quién ganó y quién perdió. Y los dirigentes, y ahí van a salir los dirigentes municipales y congresuales de la provincia. Así que no es cuestión de ñe, 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 no. Es cuestión de realidad. Reitera, ganará la convención y será el candidato en el 2020. Yo voy a ganar la convención. Y le voy a ganar a Danilo también, o a lo que sea. Yo no quiero hablar de Danilo Leonel, porque es un programa de ellos. Ojalá que se cayera en la trompa y al pata voladora y todo. Sería mi problema. Ese de ellos, yo voy a ganar la convención. No voy a ganar. Es una convención cerrada. Que el que inscribe es el que gana. Que no inscribe, no gana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.